¡Hey! Me alegro que estés aquí. Eso significa que quieres saber cómo se escriben los cómics o mejor aún quieres ver detrás de cámaras de código utopía. De cualquier forma he preparado algo especial para ti porque veremos todos los elementos que necesitamos para comenzar el proceso, después buscaremos artistas que nos pueden enseñar el camino hacia el estilo del guión del cómic y finalmente nos sumergiremos en la creación de la experiencia del cómic. ¿Puedes ver estos vídeos que enseñan en gran detalle los primeros pasos que debemos dar? ¡Ah! O sea, ¿ya lo viste? Bueno, perfecto. Entonces, después de escribir nuestras ideas y desarrollar el primer borrador, hay otro elemento que es de suma importancia y eso es que debemos dar a nuestra historia la estructura que necesita. Para este propósito, existen varios libros que tratan el tema de cómo estructurar las historias. Y entre todos ellos, si tuviera que recomendar uno, sería el libro de John York, Into the Woods. Este es un libro genial que enseña todos los fundamentos y principios de cómo estructurar las historias. Así que si estás pensando en doblar o romper las reglas, primero hay que conocerlas. Así que teniendo esto en mente y con todos estos elementos combinados, ahora podemos seguir adelante y buscar nuestro estilo de guión de cómics. Siempre hay artistas geniales que comparten su conocimiento y experiencia. Ellos ofrecen su visión de cómo hacer un cómic o una novela gráfica y en este ámbito donde Anthony Johnston tiene un sitio web en el que no sólo muestra su increíble y extenso trabajo, sino que además hay consejos y ayuda para escritores de cómics. Ahí es donde encontré muestras de guiones que me ayudaron a entender el formato apropiado para escribir cómics. Estoy tomando este guión como muestra para obtener las fuentes y el tamaño de las letras. Además estoy incluyendo la introducción, la descripción de personajes y la ambientación de la historia. La editorial Dark Horse Comics ofrece su propio formato para quienes quieran usarlo. Yo estoy tomando lo que me sirve y también creando atajos en Word para acelerar el flujo de trabajo. Pero esto no es suficiente. Necesito ver cómo los paneles se verán en las páginas y eso nos lleva al último paso. Ser consciente de la experiencia. Hay infinitas formas de contar una historia, pero cuando se trata de cómics y novelas gráficas, el tamaño, la disposición, la forma y la cantidad de paneles por página es fundamental. Al dibujar el arreglo de los paneles en cada página, lo que siempre tengo en cuenta es la experiencia de la persona que está leyendo. Por ejemplo, en la contraportada estoy usando una Splash Page, lo que es un panel que usa toda la página en donde se cuenta una profecía que nos ofrece un cierto estado de ánimo inicial. Luego en la primera página comienzo con un panel prácticamente en negro para luego pasar a establecer el ambiente y posteriormente hay un extraño incidente que provoca nuestro personaje a escapar en pánico y a nosotros nos invita a dar vuelta a la página. Aquí ya puedes ver cómo el guión de Código Utopía se ve completamente profesional, incluso con el encabezado y numeración de las páginas. Y también tiene los efectos de sonido propio del cómic, como el cuchillo que le corta el brazo a este pobre tipo que hace... Bueno, espero que te haya gustado este video mientras seguimos avanzando en la creación de Código Utopía. Y después de todo esto, ya tenemos todos los elementos para hacer que una buena historia alcance una nueva dimensión narrativa. Pero ¿sabes lo que falta? Tu ayuda. Si me das un me gusta, si comparte este video y te suscribes al canal, eso significaría mucho para mí. Y también te puedes convertir en un patrón, lo que te haría estar en los créditos de la nueva gráfica. Así que, felices dibujos, feliz escritura y cuídate mucho.